Esta misión va a ser rapidita. Agente Valerian irá usted solo. Nunca trabajo sin mi compañera. Hola. Somos un equipo. ¡Vamos! Llegan casi 20 minutos tarde. Ya, el tiempo vuela cuando te diviertes. Bienvenidos a Alfa. La ciudad de los mil planetas. Donde durante cientos de años, todas las especies han compartido sus conocimientos y su inteligencia con las demás. Es el paraíso. Impresionante. Después de siglos de paz y prosperidad, una fuerza desconocida quiere destruir todo lo que hemos creado. Agentes Valerian y Lorelin tienen menos de 10 horas para encontrar la amenaza y eliminarla. ¡Manos a la obra! Nos persigue todo el universo. Necesitamos que seáis los guardianes de nuestro futuro. ¿Seguro que sabes lo que haces? Valerian, confía en mí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nuestro destino está en vuestras manos. Eso se lo he enseñado yo. ¿Es lo he enseñado yo? ¿Es lo he enseñado yo? ¿Es lo que haces? Gracias.